Una vez que accedemos, por regla general, aparece una primera página, una portada, por así decirlo, una presentación de lo que es el aula virtual en la institución. En este caso, vemos que tenemos dos pestañas, una de mi institución y otra de cursos. Por defecto, aparece abierta la de mi institución, donde podemos ver una serie de ventanas o widgets, una forma de organizar la información. No obstante, en cada plataforma o cada entorno, o en función de la institución, tendrá una configuración u otra, o una interfaz o color corporativo u otro. Lo importante es que tengamos claro qué queremos hacer. En este caso, evidentemente, como alumnado o como usuario, vamos a ir a la sección de mis cursos y elegiremos el curso o asignatura o espacio donde queramos acceder a la formación. ¿De acuerdo? Bien, ante todo, tenemos que darle nuestra impronta personal, nuestra personalización. Normalmente, se nos va a pedir siempre que nos identifiquemos con un avatar o una imagen. Bien, para ello, tenemos que hacer clic, en este caso, en el iconito donde hay una silueta de una persona. Al hacer clic en ese icono que acompaña a nuestro nombre en la plataforma, se abre una ventana emergente o un desplegable. ¿De acuerdo? Podemos hacer clic en el icono de la silueta, pero podemos observar otra serie de iconos, que son una serie de enlaces directos a distintas funcionalidades, como son mensajes, anuncios, tareas, etc. Nos aparece aquí una ventana, donde podemos editar, evidentemente, la información personal, en este caso sería el nombre, el correo, que ahora veremos a continuación, o incluso personalizar nuestra configuración. Hacerla más un poco a nuestro gusto, incluido la configuración del idioma, el calendario, etc. Incluso, si queremos ir más allá, establecer unas opciones particulares de privacidad. Pero en este caso, solo nos vamos a centrar en lo que habitualmente se suele hacer, que es editar la información personal. Aparece una ventana, donde nos da diferentes opciones, podemos echarle una visual, y es tan fácil como en la sección donde pone imagen, cambia la imagen, la seleccionamos de nuestro equipo o dispositivo, y automáticamente se inserta. Normalmente suele tener unos valores determinados, que suelen ser 70 por 70, o otro valor equivalente. En todo caso, si nuestra imagen fuera mayor de lo esperado, nos saltaría un mensaje diciendo que la ajustemos al tamaño y peso que nos pide la plataforma. Y luego, bueno, hay una serie de datos o información personal obligatoria, en este caso, que habría que cumplir tal como el correo, o la información de contacto, o cualquier otra opción que sea interesante. Ya digo que no en todas las plataformas o entornos virtuales se pide la misma. Una vez realizados todos los campos añadidos y tal, procedemos a enviar. Importante, cada vez que se hace algo en la plataforma y hay dos botones, hay que darle al botón enviar o cancelar. Si no se cierra la ventana sin darle a alguno de estos botones, evidentemente no se guarda la información. Es importante que tengamos esto presente y que se convierta en una especie de rutina. Cuando se hace una modificación, hay que dar a enviar o cancelar si no se está de acuerdo. Gracias.